El mapa del capítulo 1 por fin ha vuelto, gracias a Fortnite Creativo lograron hacer una réplica casi exacta del mapa del capítulo 1 Y la verdad es que me dio mucha nostalgia, pero antes de empezar estamos llegando al millón de suscriptores Tenemos que llegar antes que se acabe el año, así que si no te has suscrito Es que no me quieres, suscríbete ya y sé parte del primer millón, es ese OG de verdad como el capítulo 1 Así que disfruten ¡Ay papá! Estoy en el mapa viejo, no sé ni a dónde voy a caer Espérate que caigo en mi lugar favorito, aguanta Pero qué locura, ahora sí se puede jugar el mapa viejo en un Battle Royale increíble Nah, qué emoción, qué emoción, estoy emocionado Esta era la ciudad donde yo siempre caía, caía todos los días, todos los días de mi vida Yo caía aquí y ya están cayendo varias personas y hoy quiero encontrar armas ¿Aló? ¿Dónde están las armas? Ya se parece al capítulo 1 que no habían armas por ningún lado ¿Será que no había arma en el piso en el capítulo 1? Ni me acuerdo ya Vamos a romper esto, tenemos arma Gente, aquí están todas las armas del capítulo 1 No hay arma del capítulo 2 Así que vamos a ver qué pasa Quiero ver si logramos ganar una partida OG ¿Hola? ¿Hola? Ahí lo maté, maté a uno ¡Ey! ¿Quién está aquí? Espérate, espérate que me está disparando fuerte ¡Uy! Está sin nada de vida ¡Ay! Lo maté, llevo dos kills Que estoy todo loco Estoy loquísimo Déjame, me recupero aquí la vida Que se puso picante el asunto Aguanta, aguanta Oye, tiraron aquí la fortaleza esta ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ah! No, no Espérate que le tiro esto ¡Uy! Tiró una trampa ¡Ay! ¡Perro! ¡Ay! ¡Casi, bro! Le tiré la clásica del OG Espérate que me recupero Le tiré ahí las boogie bombs Por lo menos tenemos escope Ya he matado a tres personas Estoy todo loco, ¿eh? Estoy todo loco Vamos a recorrer esta ciudad Esta ciudad como me gustaba Yo caía todos los días En el 2017 Que hacía directo como ocho horas Seguiera con cero espectadores Yo caí aquí A otro nivel Pero mira esto Y esto es posible Ahí hay gracia al creativo ¡Ah! ¡Increíble! Pero mira, qué bueno Recuerdo, ya viene la maldad Así que nos fuimos ¡Ay! Aquí está Pisos picados Rascacielos recostados Mira, los autos no se podían mover En esos tiempos Aquí era solo a dos patitas A dos patitas Quedan siete personas El círculo está enorme Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, mira Estamos llegando aquí al Tilted Towers También, al parecer Está el Loot Lake Uh, estoy escuchando, gente Cuidado Cuidado Escucho un golpetazo ahí En rascacielos recostados Va a ser fuerte la situación Aquí hay alguien seguro Uy, uy, uy Rompemos aquí los árboles Conseguimos materiales Ah, para arriba Ah, para arriba Estamos en rascacielos recostados Escucho a alguien disparando Espérate que robo kill Uy, maté a uno Vete al otro Uy, lo maté Y tenía bazooka Y tenía todo Espérate que me curo Y agarro la bazooka Estoy asustado Uy, uy, uy Me pongo violento Aguanta A ver Necesito vidita Vamos a buscarla Aquí había vidita Por acá arriba Viví ensudado En el capítulo 1 Estoy todo loco Estoy loco En el capítulo 1 Todo loco Voy a llevarme aquí Las boogies Y como que se me perdió Un escudo grande Se me perdió Un escudo grande O me lo gasté Uno de los dos Quedan 3 personas Ay, qué locura Espero no me salga Nadie épico Oye, no veo a nadie ¿Dónde está? Uh, un bidón Ay, ay, ay Espérate que ahí Agarro el bidón Uy, uy, uy Se están disparando Espérate que me estoy curando Con el bidón Quedan como 10.000 años Para curarme Están disparando Espérate que yo quiero Formar parte de la acción ¿Dónde está? Ay, también están esos lugares Pero qué épico Qué épico La verdad Este mapa está a otro nivel Me encanta ¿Por qué escucho? Quedan dos personas O sea, yo y alguien más Esto se va a poner candente Cuidado Me tengo que mover Aguanta Ahí está No le di ni un solo golpe Doy asco Aguanta, aguanta Aquí que lo campeo Lo campeo Ay, casi me muero Ay, no Yo te hago esa Ay, ¿ahora qué? Coe Bueno, en esta Voy a caer directamente En pisos picados Que también era un lugar Que yo caía Pero siempre moría Porque no era tan bueno Todavía no soy bueno Pero ahí vamos Ahí vamos Ok, 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 ok Viene la guerra Viene la guerra ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Que quiero matar Ay, es como el capítulo 1 Que cuando rompes el cofre Te lo quitan Ok, vamos a abrirlo Porque si no Pierdo las cosas ¿Qué pasaba aquí? Ah, me dieron las armas Me dieron las armas directamente Aquí yo vi a alguien Mira, eh Un hueco ahí Un hueco ahí Cuidado Abrimos este Y ahí nos dieron las armas Aquí había alguien Cuidado Cuidado que lo escucho Uy, le di Le di Ay, es un bot Aquí hay alguien Aguanta Aguanta que el man quiere Lo maté fuerte Estuvo muy, muy cruel Eso que le hice Quiero ver si encuentro Alguien más Vamos a ir al Loot Lake Y mira, mira Es que tiene todo Tiene este parque Placentero viejo Tiene, tiene todo Tiene todo Yo estoy emocionado Con este mapa Uy, pero es que tiene todo Cuidado Qué emoción Qué emoción Me trae recuerdos Ahora, la pregunta es El agua Te hará lento Antes en el capítulo 1 No se podía Ay, sí, ve Cruzar aquí era El peligro más grande O sea, esto que estoy haciendo No se debía hacer Porque ibas lento Casi que no se podía construir La gente te podía matar Y se ponía picante La situación Uy, espérate que quiero eso No tengo buenas armas Ahorita mismo Estoy peligrando Con las armas Peligro con las armas Fuertemente Vamos a polvorín Polvorín Au Yo pensaba que me iba a morir Aquí el agua no te salva Otro cofre Uy, eso me sirve Pero no tengo ni escopeta No tengo nada Doy espena Y será que gano esta partida también Quedan 6 personas Y también está Uy, mira Ve La ciudad del tomate Qué chévere Me acuerdo En como los viejos tiempos Mira Estoy en polvorín Polvoriento Aquí no había nada de armas No había nada Este lugar daba escena Uy, al menos tengo una escopeta Pero creo que voy a agarrar esto Porque esta pistola Pega fuerte Esta pistola es del Del diablo Mira este polvorín Polvoriento fuerte Oh Mira esa escopeta Escopeta en tuco Pero está bien Funciona ¿Dónde está la gente? Está como perdida Como ahí asustado ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, yo me acuerdo de este lugar Este lugar era chévere Todos los lugares eran chévere En el capítulo 1 Lo extrañamos Ah, somos nostálgicos Uy, yo me acuerdo de esta ubicación Espérate que agarro materiales Me gustaría agarrar otras Otras armas Uy, bueno Eso ya lo tengo Eso no me No me funciona Casi que va a terminar En pisos picados Mira Mira nomás Como que se llama Salpiconero salteado Como era la cosa Ya lo quitaron Ya se me olvida Todos los nombres A mí se me olvida Donde se hacían Todas las partidas privadas Fila en la línea amarilla De ¿Cómo era? Salty Springs Yo me lo sé en inglés Porque yo soy el wannabe Uy, ahí hay alguien Oh Está tirando granada No, no llegan Casito viene fuerte El señor Oye, como sabía Se va acercando fuerte El señor Bro, el man No vio El día de mañana El man se murió Qué locura No Incre... Señor Déjame pa' ¿Cómo? No Espérate que me curo Espérate que me quieren matar Uy, lo mataron Lo snipearon fuerte Ay, ay, ay Tengo miedo Aguanta que tengo miedo Tengo miedo Y tengo que ir yo A pa' allá ¿Qué tal, man? Ay, no Espérate que viene la maldad Viene, 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 viene Ay, ay, ay Voy pa' arriba Espérate que me pongo loco Espérate que estoy loco Estoy curándome Necesito curarme No sé ni cuánta gente queda Yo estoy aquí Tratando de sobrevivir Venga 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 O tiene miedo Mira esta pelea épica No tengo ni materiales ni nada Uy, está intenso esto Ya no tengo materiales Venga Ay, qué miedo Se está achicando el asunto Uy, yo quiero esto Me muero Ah Me morí Ja, ja, ja Estuvo intensa Estuvo intensa Estuvo intensa Gente, ya saben Suscríbanse que vamos a llegar al millón Vean este video Y chao No, no, no 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 No